Comenzamos ya, ¿no? Bueno, pues, yo soy Israel Saeta y estoy mi compañero Miquel Cambrodón. Es la primera charla coral que parece que he visto aquí, como vos dos. Y bueno, trabajamos en la misma oficina pero en empresas distintas. El Enkerrer y el E-Ratings. Y bueno, esta es ya la que nos va a hacer porque una cosa que al menos yo vi es que siempre se habla mucho de la librería de SQ-Learn, pero para mí tiene una serie de efectos que se pueden corregir y hemos visto que hay una otra librería que se llama Stats Models que viene bien para trabajar con telécomodos estadísticos, con el modelo de Machine Learning, pero con otra perspectiva que os explicaremos. Bueno, entonces la idea de la charla es un poco explicar qué es Stats Models, en qué se diferencia con, bueno, qué es Stats Models, qué es Patsy, que es una librería que se utiliza mucho en conjunción con Stats Models, y cómo lo comparamos con SQ-Learn y en qué casos utilizamos SQ-Learn para una cosa y cómo podemos combinar los dos para conseguir un mejor resultado. ¿Cuánta gente aquí hoy ha utilizado o utiliza SQ-Learn para...? Un poco, bueno. Bueno, pues, para mí, al menos, uno de los problemas, digamos, de que pueden SQ-Learn es que a veces los modelos funcionan mucho como una caja negra, en la cual tú envías unos datos, salen unos resultados, los puedes validar con cross-validation, viendo si la Q o si está bien, pero no puedes inspeccionar mucho los modelos. De hecho, hay como... se puede ver los coeficientes de la regresión logística o lineal, pero no te da mucha información realmente sobre los datos que tú estás modelizando, entonces a veces eso puede causar un problema. Entonces, aunque muchos no habéis visto SQ-Learn, es un poco un problema, pero... En el caso de StatsModels, en vez de ver los modelos como una caja negra, tiene una orientación mucho más académica a la hora de... ¿Se ve bien, no? O lo pone aún más grande. Está bien. Tiene una orientación más académica, en el sentido de que quiere estudiar bien los modelos y estudiar estadísticas sobre cómo es bueno es el modelo, cómo se correlacionan los datos, etcétera, etcétera. En sentido, está mucho más cercano a R. A R, no sé si habéis usado aquí ya dos minutos nuestro lenguaje, pero que se utiliza sobre todo en estadística y también en Machine Learning. Se utiliza muchísimo. Es bastante competidor de Python, aunque ahora Python está avanzando mucho en el tema de Machine Learning. Y en R, pues hay muchísimos paquetes de estadística, en la que se puede expresionar mucho los modelos y... Claro, eso en Python aún está bastante verde, entonces hay mucha gente que aún sigue utilizando R, porque la potencia que tiene R nos ha... Y por otra parte, una cosa que está muy bien es que se integra muy bien con Pandas. Todos antes... Antigua... Yo creo que Secular, cuando se creó, no creo... Si no lo tengo más detenido, no existía Pandas, y por tanto se ha hecho con una orientación a arrays de numpy. Y entonces, cuando quieres utilizar con Pandas con Secular, simplemente hay que hacer una serie de transformaciones para que todo sea una array de Flows y todo concuerde bien. Sin embargo, Pandas a través de Patchy, aunque después veis que Patchy se utiliza también con Secular, también utiliza DataFrame bastante directamente, entonces es mucho más sencillo. Y tanto, las variables categóricas también te las están automáticamente, que eso viene muy bien para si trabajas con muchas variables categóricas. Y eso es algún... Yo creo que sería avances respecto... Bueno, avances o cosas positivas respecto que no tienes Secular, pero por otra parte, una de las pruebas que tienes es que al ser tan estadístico, si no sabes casi nada de estadística, pues las veía, porque te salen muchísimos coeficientes, muchas cosas que no sabes interpretar. Va mucho más allá de I'm a Curacy, hay muchas cosas que hasta haber escrito estadística que no ha dado. Tienes que desarrollen mucho más lento que Secular, hay menos gente interesada, por supuesto, mucha gente ya utiliza R y ya le va bien con eso, entonces, bueno, al menos cuando yo miré, la última versión era diciembre de 2014, eso indica que el proceso de desarrollo es mucho más lento. La documentación es también más incompleta, porque por ejemplo, en Secular tú te miras y te vienen casi como tutoriales de métodos de Machine Learning, que te vas enseñando ejemplos y tal. En Stats Models, pues parece que eso, sobre todo como hay gente ya que sale de estadística y te dice, bueno, esto es el método, te dice los argumentos, pero tampoco tienes muy claro qué es lo que sale de ahí o qué me dicen. Entonces, es un poco problemático. Y también, mientras Secular pone mucho énfasis en tema de velocidad y quiere hacer que si pipelines, a los cuales tú puedes hacer un dump de esa pipeline, utilizarla, Stats Models parece más orientado a que tomas un estudio de los datos más offline y te lo mires bien tú a mano, sin que pongas eso después en un pipeline online de web. ¿Vale? Bueno, ese es un poco el resumen de cómo puede ser. Y ahora lo que haremos es un ejemplo de cosas que se, o sea, no va a sonar avanzada, entonces vamos a hacer un ejemplo de cosas que se pueden hacer con Stats Models a comparación con Secular. Entonces, para eso, bueno, vamos a utilizar un ejemplo que utiliza el creador de Stats Models a la hora de explicar Stats Models, que es un ejemplo para predecir con una regresión lineal el salario de una empresa de consultoría en función de tres variables de experiencia, educación, que es una continua, educación y management, que son dos variedades categóricas. Entonces, bueno, educación tiene, puede ser que has hecho el grado, que es un máster, que es un PhD, y management es el jefe o no. ¿Vale? Tontería. Entonces, bueno, importamos las cosas básicas. El Seaborn es para, simplemente es para mostrar gráficos bonitos, en realidad no hace falta para Stats Models. Entonces, leemos, una cosa así, hay una cosa que se nos entiende, introducidme, porque ya hablo muy rápido, y ya no entendéis eso, pero bueno, es muy... Bueno, si es que es de allí, esta sala es muy llorada, de forma, y también son amigos. Bueno, entonces, bueno, con Pandas leemos un CSV, es un CSV muy tonto, creo que tiene, bueno, tiene solo 46, esto es small data, pero de verdad es tiny data, son cuantas 16 pilas, y tres variables, bueno, sí, cuatro variables, pues una de ellas es la variable que nosotros queremos predecir, que es el salario. ¿Vale? Bueno, esto es un, hago un info del dataprint, pero que veis que eso, ponen X entradas, esos tipos de management es bull, porque al final solo tiene dos valores, sí o no. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí esto, creo que esto es que no lo veis porque sale un chiquitito. Pero hago un plot para que veis esto, es, el salario funciona en la experiencia, entonces, a medida que sube la experiencia, pues sube el salario muy evidentemente linealmente, y bueno, después tres semanas, si es de jefe o no es de jefe. Entonces, bueno, si esto es de jefe, entonces, pues cada, más o menos cada línea, cada cosa que va a hacer una línea de aquí, son distintos niveles de educación. Es que no se ve bien, pero, o sea, aumentarlo esto no sabe porque es un pereza que se queda directo, entonces no puede aumentarlo. Pero bueno, veis que la relación es lineal, es que este ejemplo lo escogimos, porque bueno, es muy evidente, es muy tonto, pero para hacer un ejemplo básico, pues no vamos a poner aquí una cosa que no se entiende nada. Eh, bueno, y además de esto, para degustar una de las cosas que veis en estas modas, ahí haremos una variable random, que es una variable random, que simplemente, pues, la queremos. No lo ejecutamos, pero bueno, todo ejecuta a esta manera y funciona todo. Entonces, bueno, ¿cómo lo haríamos con Scikit-learn, los que no habéis visto Scikit-learn? Bueno, hay varias formas de hacer, de tratar los datos un poco, ¿no?, para convertirlo todo en una raya de flots que luego tiene. Pero, aquí lo que hacemos es, bueno, lo principal es que tenéis que pasar las variables que no son numéricas a numéricas, entonces, pues, lo que se hace es utilizar transformadores, normalmente, para transformar en Stacks Education, que tiene tres valores. Utilizamos LibreEncoder para que esto te lo transforme en números enteros, del uno al tres. Te lo transformará. Y después utilizamos una cosa que se llama OneHotEncoder, que lo que hace es, es una dubificación de variables. No sé si, es que a lo mejor, ¿no? No quiero explicar mucho del tema de DataSiders porque no es el objetivo, pero al final tú quieres que una variable que es una, la expandes en tres, en la cual tú pones uno, cero, si, por ejemplo, tienes Educación y tienes Bachelor, pues, es uno, el coder que sea Bachelor, y tienes una variable que es PISD y otra más, entonces, es uno, cero, dependiendo de eso. Entonces, es el OneHotEncoder, que al OneHotEncoder puedes decir qué variables quieres hacer eso. ¿Vale?, el OneHotEncoder también hace el feed transform, y al final, pues, bueno, me dices que la X son las variables de entrada que yo he puesto con estas transformaciones, y la Y es el salario, ¿vale?, bueno, el salario. Bueno, estos son, o sea, de un DataFrame tenemos esto, que se entiende mucho peor, pero al final lo que necesitas es hacerle. Estos números, el número... Uy, es... Ese es el random. Sí, al final, ¿vale?, que eso no hemos hecho nada. También, cuando haces el OneHotEncoder, tienes un parámetro de estos, o sea, la barra baja bien al final, pero al final es una cosa que en principio no se va a usar mucho, que te dice en qué punto se ha puesto cada feature que tú le has dado al principio, pero al final pues tienes que hacer la inspección a ojo, porque no ves nada. Aquí tienes cuatro variables, todavía se puede ver, pero no tienes muchas, pues ya es que no tienes ni idea de de qué variable es cada una. O sea, yo también, bueno, no sé, sé que la última es el random, pero... y estos años de experiencia, pero las otras además te has cambiado de orden. Eso es la inspección al modelo con eso. Entonces, bueno, queda una análisis lineal, hacemos un feed con los datos, y bueno, ahí hay que quedar. Y hace el feed. Entonces lo que queremos hacer ahora es ver que buscamos un coeficiente, que es el coeficiente R cuadrado, que utiliza muchas regresiones, para ver... Esto es un coeficiente más estadístico, que no dé validación de diferencias de datos, pero al final, lo que le está diciendo es... O sea, cuanto más próximo es este R cuadrado a 1, mejor es la regresión. Vale, entonces, en este caso, es de 0,95, que está casi igual a 1, lo que quiere decir que está bastante bien. Y bueno, también podemos ver en el parámetro... ¿Dónde es? Bueno, es que no se lo entero. Puedo ver los coeficientes y ordenar la origen de reson lineal. ¿Entendéis? Bueno, no es eso lineal, se entiende que simplemente y es igual a ax más bz más tal, ¿no? Pues la y es el salario y los otros son los otros parámetros. Entonces, en este caso no se pueden ver los coeficientes y ordenar la origen. Pero, ¿qué es cada cosa? Es complicado. No lo saben. Entonces tienes que empezar a hacer una correlación casi manual. Como van a decir este, me voy a los coeficientes y a los pichurinces y al tercero, espera... Es un lío. Bueno, se puede hacer el camino hacia atrás, pero es muy divertido. Bueno, lo que digo aquí, ¿no? Pues, ¿cuál es cada...? ¿Qué coeficientes cada uno? Estos, bueno, tienes un valor número que en teoría dices, bueno, cuanto más grande, más fuerte es la correlación. Cuanto más grande es importante es. Pero, después vemos que no es realmente del todo así. Porque, bueno, la variable random, que no tiene en absoluta ninguna correlación con nada, pues, tiene un valor de coeficiente de 930. Entonces dices, bueno, a cuento de qué es y realmente es random. Así que 930. Y además, bueno, ahora tenemos todas las variables, pero no hemos hecho interacciones entre ellas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, mi educación se valora diferente si estoy en un puesto de dirección o no. Eso, por ejemplo, ahora mismo no está en el modelo. Solo está de manera separada, de forma separada. Bueno. Entonces, una forma de... El sistema... Ahora explicaré Patsy. No sé en qué punto... No, ya. No te explicas. El sistema... El sistema que utiliza bastante Stats Models para modelizarlos, para al final crear las matrices que se tienen que poner en los modelos, es Patsy. Sí, Patsy realmente funciona. Es un software que es independiente, en principio, de Stats Models y funciona tanto con Stats Models como con XRen. Eh... Bueno. Entonces, Patsy viene de... De Monty Python y la... Y la mesa cuadrada, ¿eh? Sí, caballos de mesa cuadrada, perdón. Monty Python, de lo mejor. Y veis, se llama... El que hay un personaje que dice Ixon y a Model. Eso lo dice eso en toda la película. Es el que va con los cascos estos que va haciendo reactures como si fuese un... Un caballo. Pues es. Y por eso se lo pusieron. Siempre Monty Python, el Python... Va todo relacionado. Entonces... Lo que hace es... Genera... Genera... Las matrices de números con las cuales se entrena. Y... Que se llaman... Matrices del modelo. Relacionadas con temas de econometría y tal. Y tiene una sintaxis que es muy... Que es... Igual... Bueno, es compatible con la de R. Si habéis utilizado R una vez, la sintaxis es igual. Entonces... Eh... Bueno, pues... Va muy bien también. O sea... Automáticamente... Automáticamente te codificas las variables categóricas. Y... Y... Bueno, puedes saltar todas las variables y aplicar interacciones. Entonces... Bueno, la sintaxis... Esto es un poco... Tampoco lo explicaré de todo. Entonces dices... Eh... En un lado de la ecuación dices... Es como decir... 10 igual a... Eh... Y estos parámetros de entrada. Entonces puedes decir que es... Y es una función de X. Y es una función de X1, X2. Y es una función... De la interacción entre X1, X2. Es decir... Como si tú coges junto a las dos variables y miras todos los posibles valores de combinaciones que hay. Entonces automáticamente genera todas las combinaciones y te las permite en el modelo. También puedes decir... Puedes hacer funciones de las... De las variables. El cuadrado de ellas. Y toda una fórmula. De manera que tú puedes ir probando diferentes fórmulas. Esto tiene que tener un lenguaje para... Tiene todo un módulo para inspeccionar las fórmulas en sí. Quitando calámetros. Poniendo... Entonces... Que eso... Lo tiene R y es muy útil. Considerar más categóricas. Y luego tiene también transformadas. Estándarais y normales. Y cosas así. Bueno. Entonces... Y oigo. Sigue estabiando. ¿Cómo hago tiempo? ¿Cuánto de ahora? Vale. Pues... Si aquí... Lo que vamos a... Vamos a contar es... El ejemplo que hemos visto antes. Como lo haríamos. Sacando provecho de... La librería para aquí. Lo que haríamos es importar la librería. Aquí repasamos. Recuerden que teníamos pues un... Un array de NumPy. Con un número así que es difícil de ver. Y luego... Lo que hacemos es que escribimos el problema en una fórmula. Pues aquí... Queremos estudiar el salario en función de la experiencia, la educación y si es que sí o no. Y además aquí en la forma le indicamos que la educación va a ser una variable cativólica. Que es el que yo conoce. Y... Y construimos el tablón con la función de matrices, que es la función de natural y medio apache. Y que lo que nos permite es que el tablón continúe siendo un data frame. Y con lo que tenemos, en cada columna, pues tenemos un... El nombre de las fórmulas. Y es que con lo que sale el nombre de a qué valor corresponde. Que es más sencillo que si... Porque si no lo trobes todos los números juntos y no sabes cuál corresponde. Y además aquí, por ejemplo, educación, pues significa. Esto es la educación y corresponde al tramo de cuando el valor de educación va a uno. Y la educación cuando el valor de educación va a uno. Y ya nos ha hecho la notificación de las variables. Una vez tenemos el tablón así. Esta es la variable ampershift. Pues... Pues... También podemos correr el... El modelo. Y... Y lo que nos permite es que ahora, pues... Es muy sencillo. Lo que tenemos en el modelo. Saber a qué corresponde cada columna. Porque podemos ir a recuperar el... El nombre de las columnas. Del tablón original. Lo juntamos todo en... Con un fit, por ejemplo. Y así, pues, podemos pintar a qué corresponde cada uno de los columnas. Entonces, con... Así, como resumen de este primer punto que supimos contar. Con... Con Patsy. Somos capaces de... 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 Entonces, si no quieres darte de cabeza, como me ha pasado a mí, de estar un par de días ahí y qué pasa, pues una de dos. O indicas a la fórmula que no te cree el intercept, o indicas al modelo que no te ponga intercept, porque ya hay una fórmula que hace de intercept. Ahora vamos al segundo problema. Bueno, el tema de saber qué coeficiente de cada uno es el tío resuelto, pero bueno, como hemos dicho antes, como no es nada estadística la CXLEN, pues no te dice, no te está diciendo realmente variedades estadísticas del modelo en sí. No te dice, lo importante es que el número de que es cada coeficiente, bueno, a lo mejor es este random forest y que te puede utilizar la importancia, pero en función de otras cosas, pero no hay importancia estadística. Y no es fácil incorporar interacciones no lineales, bueno, el patch y ya, pues sí. Entonces, lo que hacemos es, bueno, la interfície de estas models es parecida a la de CXLEN, pero no del todo, un poco distinta. Entonces, creamos de nuevo las matrices a través de patchy, que es exactamente igual que ha dicho en la anterior, pero aquí en vez de crear un modelo y decir después fit XI, pues dices ordinate S2, que al final ha crecido lineal, y pones spin-on ahí y luego la X, pero bueno, al final es igual. Entonces haces fit y al final, pues aquí claro, se está destrozado porque no se ve nada bien. Bueno, al final lo que pasa es que te da todo, es que no sé cómo ponerlo porque si lo pongo muy pequeño no lo vais a ver, y si lo pongo muy grande, pues te sale. Pero al final básicamente te da una tabla en la que te pone un montón de datos del modelo en sí, que esto si lo estoy usando R es básicamente lo mismo, hay una tabla en la que te dice todos los consiguientes que tienes, qué valores tienen y la significancia de los mismos. Y bueno, claramente no lo veis muy bien, pero una de las cosas importantes, que es el pivariu, que lo que te dice es la probabilidad de que ese coeficiente no sea c, la probabilidad de que ese coeficiente no sea cero, pues, o sea que ese coeficiente no va para nada, pues es de un 14% aquí, y después te da un montón más de estadísticas. Entonces a partir de esta información, si sois estadísticos, pues entenderéis, podéis entender bajas sobre el modelo, ¿vale? Y aquí está bien cada variable que no es significativa, pues este rato. Estoy diciendo ya que no es significativa, que bueno, hay otros sistemas de selección de variables, pero esto, por ejemplo, si estás estudiando un modelo económico y quieres ver qué variables importan en cada cosa, pues esto te es importante porque directamente puedes ver cómo interactúan las cosas y luego son, si quedan métodos en general de bachillería, diferentes cosas que te permiten saber si es normal, si no es normal, y si hay distintas correlaciones de las que pueda dar bien. Bueno, de la nova no lo hablaré, también tiene un montón de, bueno, estas tablas al final que haces un análisis de la varianta, que los coeficientes que hay, eh, 10 minutos lo hay, 10 minutos que tienes que acabar, ¿o solo? A ver, no lo digo, pero si quedan para preguntas, no. Bueno, es una tabla que te permite, o sea, todas estas modas tienen un montón de funciones, en las que te permite analizar, lo puedo hacer grande, te permite analizar cómo incorporar variables al modelo, cómo afecta eso a la capacidad descriptiva del modelo. Entonces, bueno, no explicar esta tabla porque es compleja, pero porque es un ejemplo de cosas que se pueden sacar, que tú esto en SQLite nunca lo podrías sacar. Bueno, y aquí hago uno de los ejemplos que hago, es hago un plot de los residuos, los residuos es la parte que queda sin explicar la variabilidad del modelo, no se ve muy bien, pero, no, pero esta, esta es la que tenía, no aporta nada, esta es la que, si miras, si miras este gráfico y se viese bien, porque los colores no se ven muy bien, se ve que hay patrones o residuos, eso te dice que el modelo no acaba, que hay alguna fuerza oculta que no la están modelizando, porque si no, no tendría un patrón. Este aquí, la verdad es que ahí no se ve, si lo envieses en la pantalla que estoy viendo aquí, se ve claramente los colores, hay como clases de colores, y eso indica que al modelo le falta algo, que está mal, que no hay interacción. Entonces, pues, como os he comentado, con Patchy, pues aquí podemos indicar qué pasa si hay una interacción entre management y education, de si la educación se valora distinto, si es jefe o no es jefe, y sale que sí, que realmente, bueno, no os quiero mostrar mucho, que a mí no importa, pero al final Patchy te genera todas las posibles combinaciones, esta variable combinada, de forma que la matriz que tú le metes no tenga colinearidades, que quiere decir que tiene columnas que están repetidas, que son combinaciones en la de las otras, si no es tío matemáticas, lo sabréis. Entonces, si le metes eso, pues te peta toda la venta en línea, y por eso, automáticamente Patchy es listo y te lo quita. Y aquí lo bueno es que el Patchy que mantiene no tiene más columna. Ah, si mantiene más columna, entonces tú puedes saber qué columna es cada una. Entonces haces el fit, no sé qué, bueno, hay que ser a la misma tabla, pero ahora sale mejor, porque ya el coeficiente R cuadrado es mejor, pero no, o sea, es que no sé, es que se hace más pequeño, si R es 0,9, no, en verdad, se hace uno 0,95, o sea, ha mejorado, porque realmente, si miráis los gráficos anteriores, si tenéis un curso importante, veis que realmente, eso, hay una variación de interacción de estas variables. Bueno, aquí puedes hacer otro test de estadístico para ver si este modelo significa que tiene mejor que el anterior, que lo es, y ahora si haces un plot de dos residuos, pues te sale aleatorio, excepto, puedes ver aquí un outline, para los residual plots, que son la información que vas a contenir en el modelo, me la muestras, que sirven para ver the outlines, aquí ves que hay uno que se le va totalmente, que este tío no sé qué pasa, pero cobra muy poco o algo así. Entonces, este le puedes eliminar, y bueno, después, además, estas models tienen modelos robustos, que te permiten que estos outliers no te afecten tanto al resultado del modelo, no sé si es aquí lo entiendo también, pero bueno, tiene cosas guays y estadísticas. Entonces, el resumen es que, combinando estas para crear las matrices de diseño, las matrices de los numeritos, y estas models, pues sí que son mucha información sobre los modelos, y esa información la puedes utilizar para mejorar los modelos, y al final es lo que uno tiene. Si dices modelos lineales, y estas models no tienen redes neuronales avanzadas, ni tiene random forest, ni tal, tiene modelos, o lineales, y lineales generalizados, que son aplicando funciones de transformación a los lineales. Como último punto, vamos a hablar muy rápidamente de nuestra recomendación para pasar las cosas a producción. En nuestra experiencia, preferimos todavía seguir dejando los modelos en sistemas de producción, los modelos de SIGILLE, porque creemos que hay una librería que está más testeada, y más enfocada a producción. A menos nos da la sensación que Stats Models todavía es una librería un poco académica, a veces, si cargas algún dato ese tipo grande, pues te puede dar algún error de memoria. Entonces, lo que nos interesa es sacar el provecho de las dos librerías. Por una parte, de todos los indicadores estadísticos de estas models, y por otra, de la potencia de SIGILLE. De alguna forma, buscamos una equivalencia del trabajo que se hace en estas models con SIGLE. Y ahora os enseñaré un par de ejemplos de cómo hacemos esto. Por ejemplo, el caso sencillo es el caso de la regresión lineal que hemos enseñado al principio, que si lo podemos correr también en Stats Models, y aquí tenemos todos los indicadores que dan Stats Models. Y aquí, aquí tenemos los errores de los indicadores. Es que lo he pasado de Python 2 a Python 3 esta mañana y se me ha olvidado un print. Ya te dije yo que no lo he cambiado. Todo ha sido cambiar los prints. Te he dicho que no. Es fácil pasar de Python 2 a Python 3. Solo tienes que cambiar los prints. Todo demás funciona. Vale, pues aquí lo que hacemos es pintar la diferencia del modelo ajustado con SIGILLE y el de Stats Models, de cada uno de los coeficientes. Y por ejemplo, tenemos que la diferencia es cero. Por tanto, pues aquí el modo de trabajar puede ser desarrollar en Stats Models. Y una vez lo tenemos, pues pasamos el modelo a SIGILLE y no hay ningún plan. Desafortunadamente, no siempre la vida es tan sencilla. Y, por ejemplo, si hacemos otro modelo con regresión logística, aquí tenemos un poquito más de problemas. ¿Qué pasa? Que en regresión lineal el optimizador es el mismo. El optimizador viste Squares. Y, por tanto, pues en el modelo que ajustas con con library, con la 3, en el mismo. En regresión logística ya se utilizan, o hay más posibilidades de optimizadores. Y, por tanto, pues tienes que encontrar el modo de trabajar. Por ejemplo, si usamos las regresiones logísticas por defecto, tanto de Stats Models como de SIGILLE. Bueno, me salta un poco aquí el... Hemos mojado un poco el Dataset, pero... Bueno, y voy a lo que os quiero enseñar. Al final es la regularización. Pero es nuestra feutada con esto. Es igual. Bueno, el resumen es... Bueno, ahí sí que... Da igual, porque no es importante. Lo importante es que... Puedes conseguir, poniendo unos parámetros concretos, lo podéis ver si os lo descanalizáis el Notebook, que con unos parámetros puedes estudiar el modelo en estas cosas y hacer el mismo modelo en SIGILLE al final. Lo que pasa es que con la potencia que tiene SIGILLE para hacer pipings y todas estas cosas, que hace que producción vaya mejor. Y al final es un tema de la regularización, que básicamente es un penalty, y es una regularización que pones a los coeficientes para que no se hagan muy grandes. Aquí, por defecto, se la trae puesta. La reversión logística por defecto en una librería y en la otra, sin que nos diferencian los coeficientes, al menos muy distintos, pero si luego forzamos a que utilicen los mismos parámetros del penal y de la constante de regularización, pues podemos llegar a algo un poco más parecido. Sí, sí, este. Aquí. Aquí al final, pues, usando exactamente los mismos parámetros, pues vemos que son prácticamente los mismos. Es una diferencia muy pequeña. Lo cual nos valida, pues, este framework de trabajo, que es desarrollar en StachModels, usar toda la potencia de los indicadores estadísticos, y a ver si se tienen, pues se pasan a SIGILLE. Y esto... Y bueno, después tiene más... Podéis mirar la documentación que no solo tiene regresión del día, sino tiene modelos de series temporales, o en sostén de trabajo, modelos robustos y muchos test estadísticos y plots raros que podéis hacer para ver si el modelo está bien. Y esto, es por medio de internet, bueno, es igual, da igual. Aquí salía... Da igual, da igual. Da igual, que... Bueno, estamos contratando gente en kernel analytics y en ratings, así que si os interesa tanto temas tecnológicos de Python orientados a data engineering, como temas de análisis de datos, tenemos oficinas en Madrid y Barcelona, así que, bueno, habláis con nosotros si os podéis ya estar interesados, y nada más. Muchas gracias. Se hagan buenas preguntas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.